Hola amigos, yo aquí pensando y analizando que hay hombres tan tóxicos hoy en día que no le dan su espacio a la mujer, no la dejan salir sola, las joden por todo, las molestan por todo, las celan por todo, no dejan que la mujer se ría con otro o que miren a otro porque ya las están molestando. Hola, ¿y usted con quién se está riendo? ¿A quién está mirando? A nadie, mi amor, a nadie. ¿Cómo que no? Yo veo que se está riendo con ese man, camine ya para la casa, nos vamos.